¡Oh Santísimo, Felicísimo, rato, tiempo de Navidad! ¡Hace un herido, Cristo ya ha nacido! ¡Alegría, alegría, cristianza! ¡Oh Santísimo, Felicísimo, rato, tiempo de Navidad! ¡Oh celestiales, hoy los mortales! ¡Alegría, alegría, cristianza! ¡Oh Santísimo, Felicísimo, rato, tiempo de Navidad! ¡Cristian en el cielo, danos un consuelo! ¡Alegría, alegría, cristianza! ¡Alegría, alegría, cristianza! ¡Cristianza! ¡Oh Santísimo, Dios mío! ¡Alegría, amén!